Compadre, Juancho Castilanco, aquí en Bogotá Viene al fin en una tarde gris Que vuelvo a ver después de tantos años Perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Perdidas de aquel tiempo Ay, la lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise en ver tus ojos Leer lo que en tu alma Regaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber dormido Porque hay tanta distancia En donde no hay distancia Que te puedo tener conmigo Y yo podría agradecerle a la vida Si en mi día yo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no hay que alegrarse Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no hay que alegrarse Y de la infuna A la reina de mi vida 置 a la extensión Hazte un beso 助que Un beso Y de la infuna Viviendo Gracias por ver el video.